Nací en la ciudad de Medellín en el 79, pues toda mi vida he estado en el barrio Aranjuez, barrio que fue muy golpeado en unas épocas, en esas épocas del 90 por la violencia. La manera de yo entrar a la música es porque mi papá tenía un negocio ahí donde yo vivía, y la gente escuchaba mucho tango en el negocio y eso fue lo primero que aprendí a bailar. Y luego, escuchando las emisoras, en este caso había una que llamaba Veracruz Estéreo, entonces ponía música, nosotros le decíamos la música americana. Yo siempre era enfocado como, eh, yo quieres aprender a hacer breaking, yo quiero es breaking, yo quiero es breaking, entonces yo hacía coreografías como a mí me daba la gana, como yo sentía, ponía la canción que quería, solamente investigaba si sonaba a house, si sonaba a pop, si sonaba a salsa, como sonara, como yo la sintiera, yo no solamente hacía sino fabricar pasos. Cuando conocí el breaking, encontré una técnica, encontré fundamentos en qué basarme para hacerlo, pero todo lo que he hecho antes me sirvió como experiencia y seguía escribiendo. Después de tener, de enseñarle a mucha gente, decidí ya que el hip hop era lo mío y empezamos a trabajar y nos desarrolló el breaking. El breaking luego nos desarrolló como la parte de entender los otros tres elementos artísticos, entonces qué era el graffiti, qué eran los digis, porque la música, la importancia de la música, pero me marcó un cassette que me regalaron de unos pelados que llegaron de España, que se llamaba Violadores del Verso. Vengo del mejor grupo que parió una puta llamada España, puta España, ok, me cago en el rey. Cuando yo escuché esa frase y ver la libertad en la que tenía el rap de poder expresar y decir lo que realmente piensas, empecé a ser un poco más constante y a tener una posición artística diferente. Entonces una de las misiones de nosotros número uno cuando empezamos a bailar fue el que nos pregunte le vamos a explicar. Cada vez que nosotros dijimos vamos a entregar el conocimiento y sucedió, siempre nos autosuperamos. Primero porque los pelados que nosotros les entregamos todo lo que sabíamos nos hacían otras preguntas que nosotros hay que responder. Y nos volvió educativos, en cierto sentido, nos volvió investigadores, nos volvió sensibles. Bueno, la escuela funciona así. Todo el que sea miembro de Club Peligrosos, una de sus misiones es poder compartir el saber que tiene, pues así lo recibió. Y los chicos cuando están ahí, de una manera muy espontánea, terminan haciendo eso. Y eso lo hemos hecho nosotros. Nosotros toda esa experiencia que tuvimos para poder lograr hacer pasos, nos demoramos casi 12 o 8 años. Y esos 8 años los resumimos a un pelado, eso se ve una, se ve el efecto. La primera impresión que los pelados dicen es, yo puedo hacer eso también. Usted, si tiene la disciplina, la constancia y descubres el talento, si le das la oportunidad a esa persona de que lo pueda lograr, lo logra. Y así lo han logrado todos los que han sido parte de la escuela. En este momento están a un nivel impresionante. Produce nuestra propia música. Se volvieron los DJs de otras agrupaciones. Viajan por el mundo. Pero me dicen, si usted lo pone desde esa perspectiva. No, es que nosotros le sacamos jóvenes a la violencia. Yo no le estoy sacando jóvenes a la violencia. Pues yo no lo estoy haciendo. Porque mi prioridad no es esa. Pero sí puedo decir algo. Un pelado que estudie en la mañana, de 6 de la mañana hasta las 2 de la tarde, a 5 tiene 3 horas para hacer tareas. La escuela no te funciona de 5 a 10 de la noche. Muchos llegan a las 5 en punto. Y usted siempre los ves creando. O dialogando entre los chicos, o contando el paso que hizo nuevo, o hablando del evento que pasó a nivel mundial. Entonces, si vos ves ese espacio de relación ahí, cultural y artístico, donde sus conversaciones son a partir de lo que desempeñan como artistas. Decime cuándo van a tener tiempo de saber que si yo disparo un arma, matan a una persona. Yo soy E.G. Hender Teagas, el jeque de los grupos peligrosos. Y bienvenido para que parchen con nosotros. E.G. Hender Teagas, el jeque de los grupos peligrosos.